Penélope Cruz va a trabajar con Pedro Almodóvar en su próxima película Los amantes pasajeros. Se trata del quinto proyecto en común de este tándem de éxito, según informaba hoy el blog Deadline. Ni los agentes de la actriz ni del director Manchego han confirmado la noticia, pero al parecer el próximo proyecto de Almodóvar contará con la participación de Javier Cámara, Paz Vega, Lola Dueñas, Carlos Areces y Raúl Arevalo. Un reparto de lujo que se completará con la intervención de la de Alcobendas. Todo apunta a que el film se ruede este verano en Madrid, a tono con las películas realizadas por Almodóvar en la década de los 80. Se trata del quinto film juntos para el director y la actriz, que ya trabajaron mano a mano en Carne Trémula, Todo sobre mi madre, Volver y Los abrazos rotos. Mientras tanto, Penélope Cruz trabajará con su marido Javier Bardem en The Counselor, un proyecto al que ya han confirmado su participación actores de la talla de Cameron Díaz y Brad Pitt. Cruz y Bardem ya compartieron créditos en el film de Vigas Lunas, Jamo, Jamón. Cinco años después se repitieron en Carne Trémula y en 2008 Woody Allen les volvió a unir en Vicky Cristina Barcelona, película por la que Penélope se llevó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Después de un tiempo de reposo tras su maternidad, Penélope Cruz vuelve al trabajo. Para este año tiene previsto estrenar la película italiana Venuto al Mundo, además del proyecto con nuestro actor más internacional Javier Bardem. Aunque seguro que es su participación en lo nuevo de Almodóvar lo que más expectación genera, ya que todo lo que hace esta pareja se convierte en éxito asegurado.